Hey, únete a mi ritmo, el ritmo del amor. Soldados sin batalla, soldados sin batalla, los dos manteniendo guardia, manteniendo guardia, protegiéndonos, protegiéndonos, los dos. Soldados del amor, soldados del amor, cosas pasan en este juego, una partida perdida, caminamos dentro del fuego, otra ganada. No sé cuánto tiempo pasaré sin ti, sin el poder que me das a mí, entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un mismo tambor. Yo y yo, soldados sin batalla, soldados sin batalla, los dos manteniendo guardia, manteniendo guardia. Y yo, protegiéndonos, 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 los dos, soldados del amor, soldados del amor. Miras lejos y luego piensas sobre las cosas que tienes, cuerdas flojas, eso es la vida, los pasos siempre. No debemos tratar de explicar, lo que se va, nunca volverá, entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un mismo tambor. Yo y yo, soldados sin batalla, soldados sin batalla, los dos manteniendo guardia, manteniendo guardia. Y yo, soldados sin batalla, los dos, soldados sin batalla, los dos, soldados del amor, soldados. Yo y yo, más fuerte, tú, más fuerte, 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 todos juntos. Yo, más fuerte, tú, más fuerte, 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 todo el mundo. Únete a mi ritmo, el ritmo del amor, del amor. U, de, 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 de No, 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 no. Soldados del amor, soldados del amor, soldados, soldados sin batalla. Soldados sin batalla, los dos, manteniendo guardar, manteniendo guardar, protegiéndonos. Soldados del amor, soldados del amor, yo y yo, somos soldados, somos soldados.